Hemos pedido el permiso al Ministerio de Gobierno con el protocolo correspondiente para poder estar a la altura de las circunstancias y acudir a los vecinos de poder tener estas caminatas o estas salidas, si se quiere también un recreamiento en esta cuarentena, que a la gente también la tienen bastante nerviosa y contenida. ¿Y cómo va a ser el protocolo, Carlos? El protocolo que nos aprobaron, nosotros en un principio pedimos dos días, pero bueno, accedieron únicamente el domingo, va a ser a la mañana de 9 a 12 y a la tarde de 14 a 17 en la Costanera y en el Polideportivo Municipal, en la pista de atletismo, la cual es muy grande y tiene una capacidad tranquilamente para que caminen 80 personas en una hora que vamos a dar como tiempo, o sea, cada una hora va a ir rotando, en la Costanera y en el complejo polideportivo. Estamos analizando la forma también si podemos habilitar que salgan por los caminos coloniales, tenemos muchos caminos en la colonia que son chacras, muy espaciados, digamos, no habría ningún inconveniente, pero el problema ahí sería el tema del control que va a colaborar la policía, los inspectores de tránsito como siempre, y bueno, y salud pública también, y bueno, muchos profesores de educación física que colaboran como profesores y también profesores que están trabajando en el municipio. Intendente, con precisiones, ya aclaró que a la mañana un grupo, a la tarde otro, supongo que va a estar discriminado por el número de DNI, y me gustaría que se llamara las personas que van a poder salir. Por supuesto, a la mañana van a ser los pares, las terminaciones pares, y a la tarde los impares, y por supuesto la brecha va a ser de 16 a 60 años, las personas que tengan esas 16 a 60 años, y con el protocolo correspondiente, bueno, que ya todos más o menos sabemos del uso de anteojos, vamos a exigir atarse el pelo, las personas que tengan pelo largo, el uso obligatorio de barbijo, y controlar el distanciamiento de 4 metros en la caminata. Perdón, ¿de anteojos dijo, intendente? ¿Cómo? ¿De anteojos dijo? Sí, anteojos, vamos a pedir anteojos, sí, sí, exactamente. Como medio vuelto, eso sí es nuevo, no lo hemos escuchado en otros sitios, digamos. ¿Los anteojos comunes, o sea, los que son para mejorar la visión, los anteojos de sol, o tienen que ser esos lentes... No, 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 no. A veces se utiliza la gente que trabaja con elementos peligrosos. No, 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 anteojos comunes nada más, nos vamos a poner, porque es imposible también que la gente consiga todos los anteojos, estas antiparras que son las reglamentarias, digamos, para usar los anteojos comunes, ¿está? Intendente, una aclaración importante. ¿Se trata de caminata? Es decir, no activar por encima, no correr. Únicamente caminata, hay inclusive en el complejo municipal hay una plaza saludable, esto no va a poder usarse, van a estar prohibidos que haya vendedores en la zona, que han pedido muchas actividades deportivas, pero bueno, por ahora solamente caminata, y esto va a ser controlado, que sean pura y exclusivamente caminata, y bueno, también se le va a decir a las personas que vayan, y estamos transmitiendo, que depende mucho de nosotros, como esta cuarentena, del resultado que dé este fin de semana, como para esto ir continuando y ir flexibilizando, y que así de a poco podamos ir llegando a poder vivir de nuevo una vida normal, ¿no? Intendente, yo estoy contento de que de alguna manera es el primero que se anima y que va a fondo, porque la mayoría de sus pares presentaron protocolos, fueron observados por el gobierno, por salud, fueron devueltos, y después es potestad de cada intendente de dar la autorización. ¿Tomó todos los recados? ¿Sabe que de alguna manera van a estar todos muy atentos de lo que pasa en Puerto Rico? Sí, sí, por suerte y gracias a Dios venimos trabajando desde el principio de esta pandemia, no solamente con el equipo municipal, sino con la policía también, en muy buenos términos, se sincronizan muy bien las actividades, cada vez que ha llegado una persona afuera o un cliente de chicos, por ejemplo, que estaban estudiando en otras provincias y con domicilio en Puerto Rico, la verdad que estuvieron tanto salud pública, los enfermeros, los médicos, la policía, los inspectores, trabajando de una forma realmente muy sincronizada y creo que casi perfecta, lo cual estoy muy agradecido, y bueno, creo que esto también habla y nos dan estos permisos porque venimos haciendo las cosas de la mejor forma posible, de la forma más responsable posible, y sobre todo entendiendo de que la salud para nuestra localidad y para toda la provincia, sobre todo es lo más importante y lo que más debemos preservar y cuidar. Intentante, lo que le quería preguntar es, en Posadas se empezó a hablar también de la posibilidad de que los chicos puedan tener alguna salida recreativa. Usted mencionaba a los mayores de 16 años como gente que va a poder salir a caminar. En cuanto a los menores de 16 años, ¿hay algún protocolo que también se esté estudiando ahí en Puerto Rico o no existe por ahora eso? No, o sea, por supuesto que lo tenemos en mente, estamos esperando en algún momento empezar a que esto pueda volver a la vida normal, ¿no es cierto? Pero por ahora no, o sea, tratamos de ir en conjunto con el gobierno provincial y estar atentos a lo que ellos pueden llegar a habilitar, y por supuesto, lo cual agradezco la comunicación constante influida que tenemos ahora con todos los ministros, pero ahora con el ministro de Gobierno, el ministro de Salud, el Ministerio de Trabajo también, que es una comunicación constante a cualquier hora, a cualquier día, y la contestación está en el acto. Bueno, creo que esto es muy importante como para ir activando y flexibilizando actividades que la sociedad día a día y hora a hora está pidiendo. Pero también hay que entender que vivimos una cuarentena y mientras más nos cuidemos y más nos preservemos, esto va a ser más rápido la salida, ¿no? ¿El Hospital de Puerto Rico recibió también respiradores artificiales, intendente, en este tiempo, digo, de mayor equipamiento? No, no, no. Nosotros tenemos uno, no, no. Tenemos un hospital de nivel 2, los cuales, en el caso que hagan falta, que gracias a Dios todavía no, y creo que si seguimos trabajando así no vamos a necesitarlo. Lo tenemos que derivar hacia la ciudad del Dorado. Pero por ahora no. Sí tenemos nuestro hospital de campaña para el aislamiento, si hace falta. Hemos adaptado también el complejo polideportivo municipal para un contingente de 13 chicos que venían de la zona de Bahía Blanca, los cuales hasta el día de hoy están aislados, están cumpliendo la cuarentena todos juntos ahí. Y, bueno, este tipo de cuestiones, sí, pero respiradores todavía no. Ojalá Puerto Rico estamos en la construcción de un hospital nuevo y podamos lograr y gestionar para que sea de nivel 3, pero por ahora no. Agradecerle mucho al intendente y, bueno, estamos en condiciones de decir entonces que Puerto Rico confirma que el domingo comienza la caminata de cuarentena, por llamarlo de alguna manera, con todos los cuidados y con todo el compromiso, porque, como bien dice el intendente, cualquier error en esta fase provocará que todos tengamos que retroceder, ¿no? Exactamente, estamos viendo por ahí los resultados malos que se están dando o negativos en Buenos Aires y, bueno, por eso tenemos que ser muy cuidadosos y, sobre todo, creo que como intendente cuidar mucho el aislamiento de cada ciudad y el control de la gente que ingresa. O sea, esto es sumamente... Yo creo que hoy lo que más debemos tener en cuenta los intendentes es esto, el acceso a la ciudad y el control de las personas para que esas personas que llegan sean atendidas por salud pública y que no se escape nadie porque ahí donde entra uno, bueno, dedica todo este gran trabajo que no lo hacemos solos sino que lo está haciendo toda la sociedad.